No, ya sé, ya sé. Bueno, es Tercar Vlogs, lo conozco. Y Psicomantis. No, merci. Me escribieron en el chat. No me lo tenéis que canjear. No, no creo que me hayan hecho streamer Snipe. ¡Ey, Chema, tío! ¿Qué tal? Invenidísimo. Me ha tirado mal, si no le daba. Esto es Tercar Vlogs. Qué hijo de puta con una cajilla, ¿eh? Una cajita. ¿El perro? Me cae bien, ¿eh? No tengo ningún problema con el tío. Pero... Pero nada. Yo trastalkeo de por sí, ¿no? Es que... Es que lo diga malas. Porque más o menos me conozco los spawns de los survivors. ¡Señor! ¡C議ur sl ilgili de santos allí! Qué. alom. ¡Vamos! de los Hey, hello, how are you doing, my man? Está detrás de esa... bueno, de ese prop alto. Hey, I'm doing fine, man. I'm doing very fine. And you? How are you? I'm doing fine. Tis-tis. Tis-tis! 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 Perdón, Psicomantis, no me odie. Es que me han canjeado tryhard. Tis-tis! 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 Nah, sí me conocen. Claro, MeaskarBlock no es una persona... nada tóxica en el sentido de ponerse a insultar en el chat. Porque he jugado mucho contra él y contra sus Premades. Y es verdad que sus Premades a veces sí que rajean, pero el Luccar me ha rajeado. Si eso, él se queja un poco En su stream Dice, este es un tunelero, no sé qué Pero no falta el respeto Cada vez cuando Empieza a llamar hijo puta, no sé qué ¡Ey, necro! Ha estado bien, ha estado bien La última ya está guay 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 La última ya está guay